Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but don't know what to stop me What my talkie-taki wants, yeah, my talkie-taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What me talkie-talkie, wanna see I'm a talkie-talkie, get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Báileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's a J. Snake No one can stop me Júlme taki-taki, monsiame taki-taki, get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Júlme taki-taki, taki-taki, rumba Júlme taki, taki-taki, 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 taki-taki thunderstorms Númrátate una bastante tríplica Númrátate una bastante torre Oye